¿Quién quiere tener la dicha que tiene modesta estrada? Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. ¿Quién quiere tener la dicha que tiene modesta estrada? Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Modesta amiga querida, amiga de mi corazón, que bailaba la tambora con un bonito bolsón. ¿Quién quiere tener la dicha que tiene modesta estrada? Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. La mujer que es muy bonita, no debe ponerse flores, porque si hace por la calle, no falta que la enamore. ¿Quién quiere tener la dicha que tiene modesta estrada? Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Yo viste mi amor en ti, en una rama quedó, en un fuerte remolino, mi rama de amor llevó. ¿Quién quiere tener la dicha que tiene modesta estrada? Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Tampolero resonante, pero no igual a mi voz, tocame la maravilla, como te la canto yo. ¿Quién quiere tener la dicha que tiene modesta estrada? Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Tampolero resonante, con tu forma de tocar, repícame este tambor, para yo poder cantar. ¿Quién quiere tener la dicha que tiene modesta estrada? Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Este festival virtual, que se dio viejo Bolívar, para que el mundo sepa que la tambora está viva. ¿Quién quiere tener la dicha que tiene modesta estrada? Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. Por amor a la tambora, a ella no le falta nada. aquí, cantando guacherna, loma de feliz. Señor liberal, paso por aquí, cantando guacherna, loma de feliz. Cuando suena la guacherna, el cuerpo se me cermece, se me paran los cabellos y el sombrero se me mece. Señor liberal, paso por aquí, cantando guacherna, loma de feliz. Ella, 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 señor liberal. Señor liberal, paso por aquí, cantando guacherna, loma de feliz. Señor liberal, paso por aquí, cantando guacherna, loma de feliz. Señor liberal, paso por aquí, cantando guacherna, loma de feliz. El baile de la guacherna es un baile de lo lindo, la mujer que va bailando, haga el rojo de los amarillos. Señor liberal, paso por aquí, cantando guacherna, loma de feliz. Señor liberal, paso por aquí, cantando guacherna, loma de feliz. Cantando guacherna, loma de feliz. Cantando guacherna, loma de feliz. Cantando guacherna. Gracias.